Si es, se tiene que ver en qué situación jurídica se encuentra, y si tenemos nosotros, ya se puede pavimentar, creo que después de 3, 4 años, ya se pueden pavimentar las calles. El ciste es que no lo hagan. Ahorita en esta administración hemos detectado 8 calles que ya cobraron y no las hicieron. Pero en diferentes administraciones, en las pasadas administraciones han pasado lo mismo. Por eso se enoja la ciudadanía a nosotros, por eso hay que acabar con la corrupción. En el municipio de Ciudad Merlo, y no vengo a ver si puedo, lo voy a hacer. Vamos a revisar todas esas calles que ya se pagaron y no se pavimentaron, no se van a volver a burlar de los maderenses, vamos a revisar todos los contratos. Es por eso que no quieren que el cambio llegue, porque tienen muchas cuentas pendientes ahí en el municipio. Y no es venganza, no es revanchismo político, simplemente es justicia, la ciudadanía quiere justicia, quiere una mejor rendición de cuentas, quiere un gobierno transparente, con puertas abiertas, que se informen que se gastan los recursos municipales. Vean, esta calle ya está cobrada, ya está hecha, reportada y no está pavimentada. Aquí está un clarito ejemplo, aquí a la voltecita también está igual, ya vieron ahí el letrero, y nada más le dieron una raspadita con una motoconformadora. Ya no se van a burlar más de los maderenses, por eso va a haber un cambio a partir del primero de julio. Y aquí me encuentro en compañía de nuestro próximo senador de Tamaulipas, Américo Villarreal, donde hemos tenido una respuesta increíble y estamos trabajando en unidad total. Todos los candidatos a senadores, candidatos a diputados y su servidor a presidente municipal. Señor, uno de los principales problemas... Gracias.